Vamos a revisar qué es lo que pasa ahí en su barrio gracias al monitoreo, la cobertura que realizan nuestros compañeros en distintos puntos de la ciudad. Los moradores del sector de la ferroviaria Baja, al sur de Quito, solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento del parque de la zona. Ellos mencionan que este espacio es el único lugar de recreación. Hierba crecida, juegos infantiles destruidos y basura por doquier es parte del problema que durante varios meses enfrentan los moradores de la ferroviaria Baja cuando intentan utilizar el parque de la zona. Los vecinos denuncian que pese a sus solicitudes, el mantenimiento no llega. Se necesita que vengan a cortar, que vengan a aumentar el césped, porque los niños así no pueden hacer la actividad de sus juegos. Además esperan se intensifiquen los patrullajes y se coloque mayor número de luces para evitar los asaltos en las noches. Está dañado. Sí, me da pena, me da pena. Lograría que al municipio se acerque a arreglar, que dé una manito en el parque. Aseguran que ahora deben buscar otros espacios de recreación. Lastimosamente, eso implica un viaje de más de 30 minutos, pues su parque está destruido. No han dado ningún mantenimiento al parque. Se encuentra todo roto, descuidado totalmente. Que se preocupen por el parque. Los habitantes de esta zona del sur de la urbe esperan que esta vez su petición sea escuchada. Informó Sofía Vintimil.